En video de cámara de seguridad quedó registrado el momento en el que delincuentes a mano armada robaron un establecimiento comercial en el barrio Galán. En las imágenes se logra observar el momento en el que dos sujetos con cascos entran al almacén de ropa, uno de ellos, el de buzo negro, saca lo que al parecer es un arma de fuego y amenaza a uno de los clientes que estaban en el local pidiéndole que se despojara de sus pertenencias, mientras que su cómplice, el de la camiseta blanca, comienza a poner dentro de un bolso mercancía del negocio. En el video se logra escuchar el momento en el que el hombre de negro obliga a una de las personas exigiéndole el dinero de la caja registradora. Finalmente, los hombres se van del negocio con mercancía y dinero en efectivo. Los dueños del local dan a conocer estas imágenes con el fin de pedirle a las autoridades que investiguen para que den con el paradero de estos hombres que afectan el progreso de los comerciantes de la zona, además de pedir mayor presencia en el sector para evitar que hechos como este se sigan presentando.